Bueno, estamos aquí otra vez, ya en esta cuarta temporada de Yo sigo publicando, hoy viernes 14 de octubre, y veo que hoy traemos un curso que ya hemos llevado bastante tiempo escuchando, que nos estáis pidiendo, que en este caso es de SPSS, una introducción un poquito hacia análisis estadístico, sobre todo enfocado a datos bibliométricos, y para hacerlo hemos traído a una experta en el área, que es Pilar Valderrama Vaca, que es postdoctoral ahora mismo en el grupo de investigación de C3, y ha hecho, pues, terminó hace dos años, si no recuerdo mal, su tesis sobre análisis bibliométricos, entonces pues, os va a explicar muy bien cómo introducirlo y cómo empezar a utilizar todos estos datos, que ya en otros cursos hemos visto con otras diferentes herramientas, pero que no está de más verlo con mucha profundidad y sobre todo, pues, aplicando métodos estadísticos, que incluso más allá de los datos bibliométricos, pues, puede ser de utilidad. Así que no nos enrollamos más y le dé paso ya a Pilu. Buenos días, yo voy a proceder, pues, a presentar este curso de SPSS. Vamos a ver, va a ser como un curso introductorio, y vamos a ver, pues, métodos estadísticos básicos. Y cualquier duda que tengáis, pues, al final de la sesión, pues, yo iré respondiendo a todas aquellas cuestiones que tengáis. En primer lugar, aquí yo he preparado una base de datos que recoge, pues, un listado de revistas del área de información, bueno, de Library and Information Science, de JCR, y con algunas variables o algunos índices bibliométricos, como puede ser el factor de impacto, el orden según el GIF, el cuartil según el factor de impacto. Y lo primero es que el SPSS cuenta con una hoja de cálculo. Aunque aquí ya viene una preparada, la idea es que vayáis tomando nota de cómo cargar una nueva página, o cómo cargar una nueva hoja de cálculo. Y bien podéis ir anotando los distintos pasos para que vayáis viendo todos los procedimientos estadísticos pertinentes. Antes de nada, quiero saber si se oye bien. Sí, se escucha bien. Se escucha perfectamente. Perfecto, vale. Lo primero de todo, bueno, SPSS es un programa estadístico. Es bastante intuitivo, o sea, todas las funciones vienen preparadas de forma automática, por lo tanto, claro, no es necesario tener una formación muy específica para saber utilizarlo realmente. Sin embargo, yo aquí la idea es que, más allá de ir mostrando cómo se calcula, o cómo se puede realizar una estadística más descriptiva o inferencia estadística, también saber cómo interpretar los datos con SPSS. Como bien he dicho, lo primero es que yo voy a cargar una hoja de cálculo. Y si queréis, podéis ir anotando poco a poco todos los pasos. Y yo voy a ir, pues, no lento, pero voy a ir también tranquila y explicando de forma clara. En archivo, yo le doy a cargar en nuevo, en la opción de datos. Entonces, aquí tenemos la nueva hoja de cálculo, en la cual vamos a ir integrando distintas variables y vamos a ir definiendo cada una de ellas. Se puede, los datos los podéis cargar desde un fichero Excel o de un fichero CSV, pero yo voy a enseñar cómo sería, de forma manual, pero bastante rápido. Las variables que yo voy a tener en cuenta van a ser el título de la revista. Esto basta con que es copiar y pegar. Aquí. Y aquí vais a ver que en la hoja de cálculo, además de tener el valor de cada una de las variables, aquí tenemos la vista de los datos y aquí la vista de las variables. En la opción de la vista de variables es donde vamos a definir y vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la variable, en este caso vamos a llamarlo revistas. Luego, el tipo de variable como revista no es numérica y se tiene que seleccionar, en este caso, cadena de caracteres. Aquí, en este espacio de aquí, podéis poner el número de caracteres que queréis que aparezca en el listado, en este caso, en nuestro listado de revistas. Aquí ya automáticamente SPSS ha cargado 66 caracteres, de forma que se pueda ver de forma completa el nombre completo de la revista. Otra variable que puede ser interesante es el Journal Impact Factor o Factor de Impacto. Y nos vamos directamente a la vista de datos también y recordad que en la vista de datos es donde vais poniendo el valor de las variables y la vista de variables es donde las definís. Le voy a poner el nombre que tengo yo como Journal Impact Factor, es numérica. Aquí, en decimales, voy a poner tres decimales. Aquí podéis, esta opción es que os permite personalizar o definir cómo queréis que se presenten las variables con las que vayáis a trabajar. Como medida, lo voy a poner como escala. No llega a ser ordinal porque no es una variable que represente ningún orden. Voy a coger también el orden de la revista según su factor de impacto. Aquí, en la vista de datos, pues es donde yo pego el valor de los datos. En este caso, también sería como de tipo ordinal porque estamos poniendo una variable que, aunque sea numérica, pues presenta un orden. El cuartil según el factor de impacto. También lo pongo con ceros decimales porque son valores enteros. Y vamos a coger otra variable para ver todo el tema de la regresión o la estimación de datos. Yo voy a coger, por ejemplo, este indicador que es el article Influence Score. También en este caso le voy a poner tres decimales y aquí el nombre que me interesa ponerle. En realidad, el tema de la medida no tiene mucha importancia, salvo en caso de que se esté utilizando. Pues, variables que sean de tipo ordinal y que se queden bien definidas en ese sentido, ¿no? Pero, por lo general, ya automáticamente SPSS sabe qué medida asignarle a cada una de las variables. Por lo tanto, ya que tenemos, ya tenemos aquí la base de datos con el conjunto de variables que vamos a trabajar. En este caso, tenemos 73, una muestra de 73 revistas, o más bien, esto vendría siendo la población total de revistas, del área de Library and Information Science, y las variables que vamos a considerar para el estudio estadístico. Lo primero es que, una vez que nosotros tenemos esta base de datos, podemos, a lo mejor nos interesa, imaginaros, pues, aquí la revista, según el cuartil HIF, está el número que pertenece al primer cuartil, según lo que vemos aquí, otras que pertenecen al segundo cuartil, y otras que pertenece al tercer y cuarto cuartil. Aquí lo que podemos hacer, como primer paso, es hacer una selección de datos. ¿Esto qué quiere decir? A veces nos interesa, si no queremos trabajar con todo el conjunto de datos, sino trabajar con una muestra, basta con irnos primero a la opción de datos. Una vez que habéis seleccionado esta opción, le dais a seleccionar casos. Seleccionar casos es cuando tú pones una condición sobre una variable. Por ejemplo, aquí digo, aquí vienen todos los casos que se consideran todas las variables, o no, pero todos los datos de la población. Pero si queremos trabajar, a lo mejor, con la revista únicamente, o con la revista del segundo, tercer y cuarto cuartil, seleccionamos esta opción, que es si se satisface la condición tal. Se le selecciona el sí, y aquí vamos a elegir o condicionar, por ejemplo, según el cuartil del GIF. Y decimos, pues vamos a seleccionar eso, vamos a eliminar las revistas del primer cuartil, porque nos interesa trabajar con las del segundo, tercero y cuarto. Es muy importante decir, pues, vamos a eliminar o vamos a considerar aquella revista que sean mayores o iguales que uno, en este caso. Aquí se nos genera, bueno, se genera siempre una pantalla con los resultados, ¿vale? Ahora la voy a cerrar porque poco a poco vamos a ir desarrollando una nueva. Y, espérame, voy a repetir el procedimiento, perdón, que es que a veces... Vale, no, no tiene sentido con el 1, perdón, sería si se satisface esta condición. Esto quiere decir que se consideran todos aquellos datos o valores cuyo cuartil del GIF sea mayor o igual que 2. Vale, entonces aquí podéis ver que ha tachado todas aquellas revistas que son del primer cuartil, ¿por qué? Porque hemos dicho en este caso que lo que nos interesa es trabajar con todas las revistas menos las del primer cuartil. Entonces esa función nos permite excluir las del primero. Eso como primer paso, ahora veréis la utilidad de este procedimiento. Esto es muy útil para lo que he dicho antes, cuando se interesa trabajar con un conjunto de datos específicos y no queréis considerar la población total de datos. Aquí voy a volver otra vez a seleccionar todos los casos, ya para considerar todas las variables. Aquí. Y vamos a pasar primero a lo que es los pasos para realizar una estadística más descriptiva. Esta vendría siendo la parte más fácil de lo que es estadística aplicada. Si nos interesa, por ejemplo, del GIF hacer como un resumen estadístico, es decir, calcular su media, su frecuencia, el rango, la mediana, la moda, hay dos formas de hacerlo. Lo primero es, nos vamos a la opción de analizar. En analizar, cogemos la opción de estadísticos descriptivos. Eso lo dejo así para que vayáis tomando nota poco a poco en caso de que yo vaya muy rápido. Luego, partiendo de estadísticos descriptivos, seleccionamos la opción de descriptivo. Y aquí, ¿qué hemos dicho? Pues a mí me interesa, por ejemplo, conocer toda la parte descriptiva del factor de impacto de la revista, su media, su tal. Entonces, aquí seleccionamos el GIF, le damos a la flechita, y si quisiéramos también calcular la parte descriptiva de otra variable, basta con ir seleccionando las variables que nos interesan y poniéndolas en esta ventanita. En opciones, a la hora de abrir esta opción, ya podéis, por ejemplo, elegir, vale, pues me interesa la suma, la desviación estándar, el rango, por ejemplo, y la lista de variables. Esto sería como una parte así muy sencilla y una primera... Le damos a continuar y se le da a aceptar. SPSS, una vez que tú seleccionas todas esas opciones, va generando una pantallita que viene en los resultados. ¿Vale? Pues aquí nos viene, por ejemplo, N representa la población o el número total de datos con los que estamos trabajando, el rango, que es la diferencia entre el valor máximo del GIF menos el valor mínimo del GIF, su media y la desviación estándar. La desviación estándar nos informa sobre cómo de dispersos están los datos de nuestra base de datos. Luego, por otro lado, tenemos el coeficiente de variación, que eso se calcula dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicándolo por 100. Es decir, el resultado que nos da es en tantos por ciento, que nos permite comparar variables de diferentes escalas, como puede ser la estatura y el peso. Es decir, son dos medidas que se calculan o que proceden de escalas totalmente diferentes, pero como el coeficiente de variación a ser un coeficiente se nos permite comparar ese tipo de variables. Otra forma de hacer un resumen descriptivo es seleccionando también, seleccionando analizar otra vez en estadísticos descriptivos y frecuencia. Como ya hemos dicho antes, también nos interesa el GIF. Si seleccionamos en esta opción estadísticos, también nos vienen los cuartiles, los percentiles, también directamente en la opción de frecuencia podemos calcular la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango. Es decir, esta opción es mucho más completa que la anterior. Y se nos abre, bueno, aquí viene toda la frecuencia, ¿no? O sea, esta es la tabla realmente, la tabla que nos interesa. Esta tabla, pues, claro, en todos los casos, el valor va a ser uno para toda la frecuencia, por lo tanto, esta tabla grande no nos interesa, pero esta sí. Nos viene también la media, la mediana, que es del listado de revistas, o sea, para el valor del GIF, el valor que se sitúa justo en medio, la moda, que es el valor que más se repite, y ya han de explicar la desviación estándar, el rango, el mínimo y el máximo. Un dato que yo quiero destacar en relación a la mediana es que es un valor muy útil, por ejemplo, pasa que en muchas categorías de revistas vemos que eso que hay categorías o algunos campos que recogen un volumen de citas muy elevado, o que sus primeras revistas, las que se encuentran en las primeras posiciones, claro, tienen un factor de impacto altísimo, pero cuando vas a analizar su mediana, es decir, el valor que se sitúa justo en mitad del listado, muchas veces hay como diferencias significativas entre, por ejemplo, la media, porque no es lo mismo que una categoría recoja 20.000 citas, o que recoja un promedio, a lo mejor, de 120 citas, pero luego, cuando calculas la mediana, te das cuenta de que las revistas que se sitúan en la mitad del listado recogen un volumen de citas muy bajo, entonces, es como muy informativo, es bastante interesante este valor, pues, el de la mediana es bastante interesante, como una forma de contrastar el valor real de la media. Esa sería la parte así más descriptiva para el SPSS, ¿vale? Otra forma, si no queréis estar dándole todo el rato a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, tal, hay aquí una opción que es este icono que veis aquí que representa como un panel que tiene como dos columnas y una flechita y te recoge como un resumen de todos los métodos estadísticos que se han utilizado antes. Ya vienen ahí resumidos y los podéis tener más a mano. Entonces, podéis directamente desde aquí ya calcular las frecuencias, los descriptivos, en vez de ir siguiendo los mismos procedimientos de antes, analizar estadísticos descriptivos, todo eso, ¿vale? Voy a eliminar, bueno, antes de nada, cuando hemos seleccionado casos, es decir, cuando hemos excluido las variables del primer cuartil, o sea, las revistas del primer cuartil, veis aquí que se ha generado una nueva columna con una nueva variable que representa el filtro que hemos aplicado, ¿vale? Por eso, en las primeras filas o las revistas que son del primer cuartil vienen un cero y en las otras, pues vienen representados con un uno. Esto es muy útil porque cuando seleccionáis casos o cogéis una muestra aleatoria, os permite identificar con esta columna cuáles han sido los datos que se han excluido y cuáles son los que han mantenido los que han mantenido SPSS, pero eso en caso de que se aplique un modelo aleatorio o una selección aleatoria de datos. Lo voy a quitar, bueno, aquí es con el botón derecho, le doy a borrar y ya estáis, seguimos teniendo nuestra base de datos inicial. Ahora vamos a pasar ya a lo que es más la parte de inferencia estadística. Es como un primer paso, aquí es donde vamos a ver lo que es el intervalo de confianza, la estimación de datos, vamos a ver el tema de cómo se correlaciona una variable con respecto a otra y qué grado de dependencia tienen. Entonces, lo primero de todo es que imaginad que en vez de tener toda la población de datos, de golpe, pues, solamente contamos con muy poquitos o tenemos información de muy pocas revistas. En este caso, me voy a datos, selección de casos y le voy a pedir al programa que me haga una muestra aleatoria de casos. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de yo seleccionar qué revista o qué valores quiero excluir, le voy a pedir yo a la SPSS que lo haga de forma aleatoria. Pues, en seleccionar casos, nos vamos a la muestra aleatoria de casos y pinchamos en ejemplo. Aquí, aproximadamente, esta parte se le denomina el intervalo de confianza. El intervalo de confianza viene siendo una medida estadística en la cual nos permite estimar el valor medio de una variable pero dentro de un rango. ¿Vale? Por eso, normalmente, aquí, ¿qué es lo que le voy a pedir? Que me recupere de toda la población de datos aquí le decís que me recupere por ejemplo el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo estoy diciéndole al programa que me recupere solo el 20% de la revista. ¿Veis que hay muchísimas que están tachadas y el programa fue acogido por ejemplo de la revista del primer cuartil me ha acogido esta de aquí information and organization esta de aquí esta y esta me ha acogido cuatro. Luego del segundo cuartil pues ha seleccionado para para el estudio pues estas de aquí estas dos y estas cuatro. ¿Vale? Eso es el proceso de selección de casos o cuando hace un muestreo aleatorio. Una vez que tenemos esto a lo mejor dice vale es que claro he podido recuperar una muestra muy baja de pues de revista ¿cómo puedo saber cuál es la media del factor de impacto en este caso? ¿O cómo puedo saber si se encuentra dentro de un rango específico de datos? Aquí lo que hacemos en este caso es nos vamos a analizar otra vez ¿vale? y le damos a comparar media ¿por qué? porque lo que queremos recuperar es en qué intervalo se encuentra el promedio del factor de impacto de las pocas revistas que tenemos aquí. Primer paso analizar comparar las medias y de todas las opciones se coge la prueba T para una muestra ¿vale? Seleccionamos y aquí como bien he dicho antes quiero pues que me recupere la media del GIF en opciones aquí pasa lo siguiente ¿cuál es el porcentaje? esto es el porcentaje del intervalo de confianza es que nos permite recuperar con ese porcentaje de fiabilidad en qué entre qué dos valores se encuentra la media del factor de impacto de la revista en general del conjunto de revistas en general si nosotros por ejemplo aquí vamos a partir ¿vale? del 95% continuar aceptar ¿vale? ¿aquí qué es lo que nos interesa? bueno aquí vamos a ver significativo tal pero pasa lo siguiente SPSS nos muestra cuál entre qué dos valores se sitúa la media del factor de impacto significa que ya sabiendo aquí que su media es de 2,30 o ya que antes habíamos calculado la media la media del factor de impacto que era 2,34 o bueno 2,35 ¿no? aquí primero nos da como un valor así estimado pero aquí nos dice que la media del factor de impacto se sitúa entre 1,66 y entre 2,93 es correcto porque el valor de su media está entre esos dos valores pero esto no solamente sirve para el factor de impacto que os sirve para aplicarlo a cualquier conjunto de datos eso en caso de que a lo mejor haya recuperado una muestra muy pequeña y necesitáis saber contra pues en una facultad pues que claro solamente tenemos la nota media de claro de dos cursos pero no tenemos claro las puntuaciones que han obtenido los alumnos de otros dos cursos de los dos últimos años pero tenemos el del primero y el segundo por ejemplo entonces el intervalo de confianza si te permite estimar cuál ha sido la nota media que ha podido tener el alumnado de una facultad eso como un ejemplo más allá de aplicar aquí de calcular el valor medio del factor de impacto ¿vale? entonces esa es la parte del intervalo de confianza ya una vez que lo hemos calculado bueno pues otra vez le damos a seleccionar casos porque ya ya hemos visto el ejemplo con la muestra aleatoria y otra vez se seleccionan todos los casos ya está y ya aquí tenemos toda nuestra población pero sin excluir ninguna revista ahora pasa lo siguiente y si yo quiero saber si una variable está relacionada con otra o si influye una sobre otra claro por eso ya que he cargado aparte del factor de impacto esta de aquí que es el artículo Influencer Score que es como un indicador bibliométrico que mide la importancia de una revista entonces por lo mejor digo vale pues quiero saber si estas dos variables si existe una correlación entre ellas entonces aquí lo que se hace es otra vez nos vamos a analizar siempre todos los procedimientos estadísticos siempre parten aquí de analizar vale en este caso seleccionamos las correlaciones ahora ojo al dato aquí es importante tener en cuenta de que como vamos a comparar dos variables que son el GIF y el article influence score seleccionamos bivariada esta opción para que vayáis anotando para que vayáis anotando cuáles son las dos variables que nos interesa seleccionamos en este caso el GIF y esta de aquí vale y importante son variables numéricas cuál es el coeficiente de correlación que nos interesa el de Pearson vale en opciones bueno podemos si nos interesa pues podemos sacar por ejemplo las medias las desviaciones estándar aunque bueno en este caso no tiene que ser que no es obligatorio ni es algo que nos interesa ahora y luego la prueba de significación bilateral y aquí también señalar las correlaciones significativas esto es muy útil cuando vais a correlacionar más de dos variables entonces le damos a la opción aquí de aceptar y pasa a los siguientes fijaros aquí es muy importante aclarar en la tabla de resultados la siguiente información primero hay que prestar mucha atención a este dato de aquí donde pone SIG bilateral quiere decir si la correlación es significativa o no es significativa es decir si a nosotros nos hubiera dado este valor o este de aquí en vez de 0,00 por ejemplo 0,06 no es significativo esto representa lo que es el p-valor cuando el p-valor es mayor de 0,05 o sea de 0,05 no es significativo eso que quiere decir que no en este caso que no hay correlación vale es decir que no depende que no hay no se relacionan mutuamente pero en este caso como el p-valor ha salido por debajo de 0,05 quiere decir que el modelo funciona y que por lo tanto ambas variables se correlacionan perfectamente eso por un lado luego este valor que es el 0,754 vale esto es el coeficiente de correlación vale pero lo que nos determina o que es lo que realmente mide la dependencia entre estas dos variables es el coeficiente de determinación es decir este valor elevado al cuadrado vale en este caso nos tiene que salir 0,50 y algo o por ahí que si lo queremos calcular lo podemos hacer desde el propio SPSS o bien a ver voy a coger por ejemplo aquí o bueno si no directamente desde la opción de calculadora pues aunque sea un poco más vulgar no si no había salido antes 0,74 sería 0,74 pues elevado al cuadrado nos sale 0,56 o 0,57 esto que quiere decir que hay una correlación que es positiva pero bueno se correlaciona un poco pero se correlaciona ahora que es lo que pasa esto es el resultado del coeficiente de determinación como bien he dicho antes es lo que nos permite saber cuánta dependencia hay entre una variable y otra que no es lo mismo que el coeficiente de correlación ahora que ahora hay que tener en cuenta una cosa una vez que se ha visto que hay una correlación significativa y que aunque cuando los valores son medios pero bueno medios altos pero es positiva se puede estimar el valor de una variable a partir de otra voy a quitar la columna que antes es la que habíamos creado cuando hemos seleccionado los casos claro si nosotros si yo por ejemplo no supiese el valor del hit y obtuviera muy poquitos valores del factor de impacto y claro quiero estimar los que me quedan pero a partir de esta variable se hace utilizando los modelos de regresión ¿vale? por ejemplo es lo que hemos dicho vamos a predecir cuál sería el valor del hit pero a partir de los valores del article influence score lo que hacemos nuevamente nos vamos aquí a analizar en analizar le damos a la opción de regresión claro aquí vais a ver que te despliega un menú con muchísimas opciones pero en este caso como vamos a hacerlo con dos variables que es un modelo más sencillo más básico vamos a seleccionar lineales claro si tuviéramos por ejemplo variables de tipo dicotómico es decir variables cuyos valores sean por ejemplo 1 y 2 o 0 y 1 cuando a lo mejor estáis utilizando valores que habéis recuperado de un cuestionario que parte de un sí y un no como respuesta y así no hay valores numéricos pues se utilizaría por ejemplo modelos de regresión logístico binario por ejemplo pero en este caso como son valores enteros y son únicamente dos variables se seleccionan los modelos los modelos de regresión lineal importante cuál es la variable dependiente es la variable que nos interesa estimar vale la que queremos calcular a partir de otra pues en este caso como dependiente como he dicho que yo quería calcular el gif a partir del article influence score como variable dependiente selecciono el gif y como variable independiente el article influence score como bien he dicho antes también se pueden seleccionar si tuviéramos muchas variables numéricas similares se pueden introducir dentro de este cuadradito como método ya viene automáticamente el de intro es el más básico el que vamos a utilizar ahora bien si tuviéramos muchas variables ¿no? es interesante utilizar el steepwise o la opción por paso ¿por qué? porque puede darse el caso en el que una vez que calcula el modelo de regresión puede haber variables que no sean significativas es decir quedan fuera del modelo lineal por lo tanto el método por paso te dice por ejemplo vale con respecto al factor de impacto esta variable no no ha sido significativa pues la excluye el modelo de lo por paso lo que hace es que excluye la variable que no es significativa y hace un nuevo cálculo con las variables que a lo mejor sean resultados significativas o sea es un modelo que va excluyendo y reproduce nuevamente el modelo de regresión aquí en estadístico que nos interesa evidentemente nos interesa las estimaciones también seleccionamos por ejemplo el intervalo de confianza porque aquí como estamos estimando el valor del GIF pero a partir del article influence score pues es interesante obtener ese valor y el ajuste del modelo vale ya esta parte no se carga pues absolutamente no hace falta seleccionar nada si nos interesa también puede sacarnos los descriptivos es decir que si la media la mediana pero ya lo hemos calculado antes y le damos a continuar como bien he dicho el método que vamos a tener en cuenta es el intro directamente y esto no se toca absolutamente nada es lo que he dicho que es esto lo estamos viendo todo lo más básico le damos a aceptar y aquí nos ha hecho nos muestra distintas tablas de resultados el resumen del modelo nos muestra el R cuadrado veis lo que decíamos antes que cuando lo L va al cuadrado te lo calcula también automáticamente aquí aquí pues te viene el resultado del test de ANOVA es decir esto que quiere decir que es significativo que ambas siguen una distribución normal eso es bastante importante y luego esta es la tabla que a nosotros nos interesa que es la tabla de coeficientes aquí no es necesario prestarle atención ni a estas dos columnas del final ni a la T ni al beta ni al error estándar aquí que es lo que nos interesa para montar el modelo lineal nos interesan estos valores de aquí tenemos por un lado la constante vale que ha salido positiva y la pendiente la pendiente es la que multiplica el valor del article influence score para cada una de las variables y luego otra cosa que nos interesa para saber por ejemplo si la constante se incluye en el modelo es sus valores sus p valores en ambos casos han salido el p valor por debajo de 0.05 que quiere decir esto entonces que el modelo aparte de que es significativo es que es posible predecir el valor del hit a partir del article influence score y para la constante significa que se incluye en el modelo claro esta tabla una vez que la tenemos ahora vais a decir vale una vez que sabemos que se puede montar el modelo o se puede desarrollar el modelo lineal como hacemos para calcular cual sería el valor estimado del hit a partir de este modelo pues este esto va a ser pues más bien el último paso lo voy a explicar muy lentamente vale como bien hemos dicho estos son los valores que nos interesan y estos también nos vamos a la ventana de cálculo vale y aquí de todas las opciones le damos a transformar y de esta de la siguiente es seleccionamos calcular variable esta opción que es lo que va a hacer va a crear una nueva columna que nos va a mostrar cual sería como un nuevo factor de impacto pero basándonos en el valor del article influence score aquí la variable objetivo hay que poner el nombre de la nueva variable yo le voy a llamar por ejemplo hit estimado vale perdón hit estimado que es el nombre de la nueva variable y luego como se montaría en este caso el modelo se coge el article influence score y se pone aquí y ahora nos vamos a la tabla de resultados y multiplicamos el article influence score por lo que nos ha salido aquí en este caso por 2.136 cogemos el article influence score la opción para multiplicar es esta de aquí vale es en SPSS si quisierais por ejemplo elevar al cuadrado pues seleccionais por ejemplo esto de aquí esto significa que eleváis por ejemplo el article influence score pues al cubo o lo eleváis a 4 pero aquí como es simplemente multiplicar el valor del AIS por la pendiente que nos ha salido cogemos le ponemos como un asterisco al AIS y hemos dicho antes que el valor era de 2.136 vale pero claro la constante también la tenemos que incluir en este caso porque se suma bien sabéis que en los modelos de regresión lineal la función que lo representan viene siendo x igual a y multiplicado por la pendiente más la constante entonces aquí cogemos nos vamos otra vez a la ventanita de resultado y la constante era 1.126 vale más 1.126 vale esta sería la expresión o la función del modelo lineal que nos queda le damos a aceptar vale perdón aquí había un fallillo que es que la expresión es había una coma mal colocada a ver si me permite vale aquí lo que nos sale en la ventana de resultados pues nos dice lo que se ha calculado ahora vais a ver aquí veis que se ha generado una nueva columna con la nueva variable que hemos creado a partir del modelo vale como bien sabéis antes en el coeficiente de determinación habíamos visto que el valor que nos saliera de 0,57 o por ahí que aunque hay correlaciones en ambas variables no es muy fuerte esto como se ve reflejado si comparamos esta esta columna con la del factor de impacto es decir aquí por ejemplo hay mucha diferencia entre este valor y este de aquí pero en cambio entre este y este pues no hay mucho vale pero esto sería como un nuevo gif que se ha calculado pero a partir de este valor vale del valor del artículo influenza score pero aplicándole el modelo de regresión lineal entonces esta función es muy útil cuando no sabemos el valor de una variable y claro nos permite estimar cuál sería su valor cuál sería si exacto es que sé cuál sería su valor pero partiendo de una o más variables entonces esto pues se puede ir comprobando claro muchas veces el resultado que os dé en el coeficiente de determinación pues va a definir cómo de parecitos van a ser los valores finales que recuperemos de la variable estimada entonces bueno esto vendería siendo pues ya terminaría con la parte de inferencia estadística más básica otra cosa que se me había olvidado explicaros antes es que con SPSS se pueden hacer perfectamente gráficos por ejemplo si yo cojo frecuencias ¿no? yo a lo mejor aquí si le doy la opción de gráficos puedo elegir pues gráficos de barra con las frecuencias tal y lo que hace SPSS es que bueno como hemos cogido muchos valores ¿no? pues te hace más o menos un histograma ¿no? con los valores del GIF y su frecuencia ¿vale? y ya está antes de terminar quiero comentar que bueno SPSS es un programa estadístico que hombre para aquellas personas que pertenezcan a la universidad o bien si las universidades pues tienen licencia de SPSS es posible descargarlo claro en el caso de la universidad para quienes están en la universidad de Granada pues se puede hacer a través del acceso identificado bueno no no sé si claro porque tengo que recuperar ahora todo lo de tengo que recuperar ahora todo la clave para poder acceder pero es verdad que si se puede descargar según no sé si a lo mejor eh vuestra trabajáis en una empresa que tiene licencia de SPSS es posible descargarlo también es cierto que para aquellas personas que si trabajan en la universidad o que tienen VPN una de las limitaciones que puede presentar este software es que claro para poder utilizarlo es necesario estar conectado a la VPN de la universidad o de la empresa pertinente y pero que eso que también se puede descargar en el caso de la universidad de Granada para el personal de la universidad de Granada se puede descargar a través de su acceso identificado ¿vale? y ya está esto vendría siendo pues una un cursillo como un poco inicial del manejo con SPSS si tenéis alguna cuestión alguna duda pues me podéis ir preguntando y yo iré respondiendo de la forma más clara posible y espero que os haya gustado a lo mejor he podido ir un poquito rápido pero he intentado ser más o menos clara y ya habéis visto que es un software muy útil es muy es bastante intuitivo hay que saber si claro hay que saber dónde colocar cada variable qué representa la ventana de resultados pero ya por lo demás es ir probando y vais a ir viendo que es muy útil si tenéis alguna cuestión yo estoy aquí pendiente con respecto a la pregunta que me ha hecho Fátima de por qué algunas veces la correlación aparece con dos cifras y otras con tres eso es irrelevante es decir muchas veces los datos o los números cuando muchas veces hay programas que lo representan con dos decimales y otras con tres pero eso no influye en el resultado que nos pueda dar el coeficiente de correlación para cuando sí puede ser útil cuando queremos saber el p-valor es decir el p-valor lo muestra SPSS con tres decimales porque como bien he dicho antes para que un método estadístico o funcione o para saber por ejemplo entre dos variables si hay correlación es importante que el p-valor esté por debajo de 0,05 si en vez de 0,05 el p-valor nos sale que es 0,056 ya por muy poquito no es significativo el modelo pero que muchas veces depende del del propio programa pero que eso no no influye no influye para nada en el resultado ni nada en qué parte del acceso identificado se puede descargar dentro del acceso identificado hay una opción que es en software pues te viene esa opción si el SPSS la plataforma que tiene el UGR para trabajar con el software es compatible con Mac sistema operativo IOS yo creo que sí con el Mac también se puede de hecho a la hora de descargarlo te viene hasta las instrucciones para personas que tengan Mac qué es lo que os gustaría saber en relación a los gráficos para hallar el máximo y el mínimo como antes explicado antes para un claro simplemente dentro de las opciones mira voy a volver a compartir y os explico esto con más con más detalle para saber el máximo y el mínimo bueno como bien he dicho antes en el caso de los descriptivos tanto en las partes de frecuencias como en los descriptivos le dais a los estadísticos y aquí te viene por ejemplo esto en la parte más descriptiva mínimo y máximo eso por un lado entonces ya automáticamente te lo calcula para el caso del modelo de regresión si es a eso a lo que te refieres aquí en regresión lineal bueno ya aquí teníamos en estadístico claro si seleccionas por ejemplo los descriptivos pues seguramente aparezca ahora le voy a dar a aceptar vale para ver si aparece pero si te refieres dentro del rango mínimo y máximo en el que se encuentra el valor estimado basta con que seleccionéis la opción de intervalos de confianza vale aquí tenemos lo del resumen lo de las correlaciones tal bueno de los descriptivos calcula la media la deviación estándar tal pero en el caso de los intervalos de confianza fijaros que viene aquí lo del límite inferior y lo del límite superior pero para tanto para la constante como para el article influenza score un gráfico ¿cómo se puede hacer un gráfico de nube? a ver eso seguramente te refiera al al gráfico este de puntos por así decirlo vale vale voy a si me voy por ejemplo aquí a la ventana de resultado vale a ver si ay perdona aquí me voy a meter otra vez en lo del modelo de regresión lineal aquí en gráficos vale aquí vamos a ver vamos a ver si con esto me deja ya sé que me aparezca se genera ahí directamente en gráfico vale sin embargo si 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 a la gente le ha gustado en general el curso pues bueno se puede plantear hacer como una segunda parte con una con una estadística más detallada y entrando en opciones del programa también mucho más específico para para todo lo que vosotros necesitáis vale ah vale la nube de palabras a ver a ver a ver Jaime con la en relación a la pregunta de que SPS realizar el ANCOVA será el ANOVA ¿no? sí perfectamente el SPSS hace el test de ANOVA perfectamente lo de la nube de tags vale mira el ANCOVA vale 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 yo creo que si si se puede eso es lo que ya he dicho se puede hacer un segundo curso donde venga información donde yo pueda impartir pues de forma más detallada distintos aspectos del SPSS así como otras metodologías estadísticas un poquito más avanzadas como de grande tiene que ser el conjunto de valores para poder generalizar los resultados da igual como de grande tenga que ser no es necesario a ver aquí o he puesto como ejemplo una población de datos muy pequeña pero yo he llegado a trabajar con más de 20.000 datos en SPSS da igual la cantidad de datos de variables que apliquéis porque no va a influir en que en que vamos en el resultado de la estadística así que ya está yo espero bueno si tenéis alguna cuestión más pues lo podéis redactar y si no la idea pues sería si no hacer un segundo curso donde yo pueda mostrar información mucho más detallada y con una estadística más avanzada más específica pero esto ha sido como una primera parte para que os vayáis familiarizando con SPSS vale ya está ya me voy a ir despidiendo y hasta que para el próximo curso pues será todo mucho más detallado y que muchas gracias por vuestra atención a todos espero que os haya servido y que os haya gustado el curso un saludo que os haya servido para la invitación por el próximo y que os haya servido Homem de la semana y que os haya servido y que os haya servido los siguientes y que os haya servido a todos que os haya servido por el próximo y que os haya servido un saludo o no Gracias por ver el video.